No crees que sabes todo, pero no sabes na' Escribo reventado partido por la mitad La vida pasa en un segundo, no te voy a esperar Ahora ya no vuelo, le evito sin gravedad Me voy a soltar un llanto por esta soledad Creo que me gusta merda Como ese pájaro que vuela sin plan Encima de la ciudad, tengo miedo de la gente Pero asco me da Amanecer, soy un cuadro abstracto Difícil de comprender, ese chico es un trasto Pero tiene tacto, la caga en el acto Aunque no quiere perder, no te oye el impacto Y sucedió ayer, una fuente de afluentes Que ha perdido poder, quise darte Todo lo que tuve y no pudo ser ¿Tú recuerdas cuando estábamos bien? Yo ya ni lo sé Todo lo que tengo es esto, no voy a darte mi puesto Vamos a seguir corriendo El primer premio a la fotografía en movimiento Que al final la vida es eso, ¿no? Let's go Si te dicen que no puedes, vas a conseguirlo Si le has cagado y lo sabes, tienes que admitirlo Ya no digo la frase, podría haber sido distinto Porque de qué me vale Fíate de tu instinto Levanta la cabeza, chico Aguanta la presión El tipo, tienes que lograr el plan A veces te vilito si me automedico Otra veces levito lejos donde nadie me puede alcanzar Lavando la ropa en el río Mi hermano le perdió de crío Y jamás le verás llorar Ahí aprendí la importancia de estar Cuando debes estar, coño, lo demás da igual Miradas que te cuentan una vida Sigo mirando para arriba Atrayendo los segundos atrapados en la verja El tic-tac y el wake-up Vivimos en guerra aunque no lo veas Aunque no lo creas Juegan contigo y con tus ideas La plata, el dinero y la pasta negra Alimentando tus raíces pero no te enteras Éramos chavales queriendo volar Nos pusieron la mampara pa' no despegar Ahora entienden lo que sufren las especies fuera de su hogar La raza humana nunca aprenderá Despierta, está lloviendo Veo a un niño despistado dibujando su trayecto El humo, las luces, CV en mi sien Aprendimos de la trampa y de subs porque es Humo de rencor, no te quiero ver Me dejaste ahí atrapado para no volver Pero supe ver lo que hay que hacer Sonrío desde el barro pa' que lo puedas ver Esto es por ti, Tommy, seguiré de pie Me curo las heridas recordándote Escuchando el sonido del aire Gracias al instante Flujo y balanceo en las calles Me muevo en sigilo y a danza ese baile Balanza y el peso del vibe, ven Por aquí no somos Clarken Pero ese culo es kriptonita y tú lo sabes Ya van 21 añitos manteniendo el tipo Sin contar cómo hogar el lugar que habito Viendo todo pasar con un par de litros Automedicado sin ser médicos Matar al ego es bonito El que viene luego es más auténtico Sentimientos escritos Me pongo en el papel de la piel que erizo Tras rizar el rizo Me cuelgo medallitas por el mérito Pero van por dentro de la camis Son pa' mí, no pa' que se vean, no me identifico Me gusta la marea de los mares de ideas Cuando sube más yo navegando todo pacífico Encuentro motivos para ser crítico Latidos acelerados que dan vértigo Una vez consigo un objetivo Me pongo más exquisito La vida es eso, dice aquí mi primo Movimiento y progreso, eso es lo que he aprendido No te lo han enseñado A leer entre líneas de renglones que se caen A estar en momentos en los que no siempre estás A dar más de lo que das como mínimo A llegar al máximo exponente de la felicidad En momentos en los que la cabeza me va a estallar Típico, todo pinta distópico Y le echamos un par Tengo mi quirófano en las notas del guas En lienzos y demás Escribir y pintar Haya más cura para este malestar Ahora me alimento del recuerdo Lo demás da igual Me pregunto dónde estamos Acabamos y nos matamos Alumbramos el pasado que dejamos apagado Estoy hundido en el mar Mi conciencia se va a desesperar Quiero despertar Que pase el día con ganas de más Salir de la ciudad pa' poder respirar Coger y soltar ese aire que huele a libertad Quiero correr hacia adelante sin mirar atrás No voy a parar aunque por dentro ya no quede na' No soy de malgastar el tiempo con gente con disfraz La amistad tiene dos caras, dime quién vendrá Quién estará ahí para siempre y quién te venderá Sabías que dolería y aún así lo hiciste igual Yo creía que sanaría si te dejaba marchar Te pienso o no te pienso y me pesa no estar en paz Pase lo que pase mi mano puedes tomar No le muestro mis adentros a cualquiera Pero tú no eres cualquiera Decirte que no, no hay manera Con esa cara de ángel y alma de guerrera Sonrisa valiente, trapa esa barrera No estoy bien, me desvelo sin sentido Sigo esperando esa llamada que acelere mis latidos Como te olvido Son las secuelas de un amor no correspondido 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 Son las secuelas de un amor no correspondido